La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña Iván García, presidente de la importante Federación Dominicana de Comerciantes, que agrupa miles de afiliados. Iván, buenos días, un placer tenerte en el programa acá y en vivo ahora. Buenos días, profesor. Para mí es un honor estar en persona con usted. Gracias. Cuando Iván dice profesor, no se confundan, porque los peledistas dicen profesor. Y Leonel Fernández, cuando le decía profesor, es que realmente yo le di, le impartí docencia en alguna materia, en la UAS. Iván, ha estado sobre el tapete. Hola Iván, buenos días. Tenemos ahí a Jacqueline. Jacqueline, un honor, querida amiga. Un abrazo desde aquí. Gracias, gracias. Iván, ha estado sobre el tapete. Ustedes allá en el estudio y yo aquí en mi casita. Sí, segura ahí. Excelente. Iván, ha estado sobre el tapete el tema del aumento de los precios. Se habla del aumento de los insumos, del trigo, del maíz, etcétera. Pero uno sabe que haya habido aumentos en una cantidad de bienes que no tienen maíz ni tienen trigo. Realmente, ¿cuál es, qué es lo que está pasando a nivel de precios? Porque ustedes son los, ustedes lo cuestionan, pero ustedes reciben el precio ya aumentado. No, es correcto. Pero nosotros, como comerciantes, lo que hacemos es transferirle al consumidor a los precios que nosotros compramos los artículos, más el porcentaje de ganancia que nosotros tenemos en cada operación. Profesor, lamentablemente nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes no podemos estar de acuerdo con más incrementos de precios a la población en la República Dominicana. Estamos en tiempo de pandemia y todos los sectores tenemos que sacrificarnos. En los últimos meses, el sector industrial ha aumentado cuatro veces los precios de todos los artículos que ellos comercializan en la República Dominicana. Primero, dijeron que era la tasa del dólar, 58.50. Bueno, hasta 58.17 se están haciendo operaciones. Después fueron la materia prima. De nuevo la materia prima. Entonces, no es posible que venga un cuarto aumento general de precios motivado por el incremento de las materias primas cuando ya ellos tomaron las previsiones para esos incrementos. Entonces, basta ya de que a nosotros se nos tilde de culpables de incremento de precios y que se nos tilde de especuladores. Yo entiendo que el ministro de industria y comercio tiene que llamar a los sectores industriales para que se haga una revisión general de los costos que tienen las industrias aquí en República Dominicana. Es cierto que no existe control de precios, pero el gobierno debe de velar por la estabilidad de precios. Y lo más lógico es que se haga un encuentro con las principales industrias del país donde se analicen cuáles son los reales costos para que todos podamos conocer si van tres veces que suben la materia prima en los últimos tres meses. ¿Por qué? Porque en diciembre 2 hubo un aumento entre un 5 y un 10%. ¿Mucho? Sí. Pero ahora en febrero ocurrió otro incremento en la primera semana entre un 5 y 10% de todos los productos embutidos. Por ejemplo, el salami, que es de uso común en todas las casas en la República Dominicana, para poner solamente el salami porque fueron todos los productos cárnicos. Inclusive la carne de cerdo se incrementó de precio. El día primero los productores de cerdo le enviaron una comunicación a todos nuestros afiliados hablándoles de un incremento que fue de un 20%. Entonces, entendemos que hay que buscarle una solución a esta problemática porque el pueblo en medio de esta pandemia no tiene capacidad económica para poder solventar más incrementos de precios. Hay que terminar con esta escalada alcista de precios porque ni nosotros como comerciantes lo podemos soportar y mucho menos la población en la República Dominicana. Iván, varias cosas. Lo primero es que tenemos información es que a nivel internacional los llamados commodities han aumentado de precio. Los fletes también, que hay problemas con las cargas por la gran demanda y la situación del COVID. Y a esto le añadimos el clima. Entonces, parecieran ser factores exógenos que afectan a la República Dominicana, pero que no dependen de la República Dominicana. Pero tú dices que hay que sacrificarnos y que hay que ver los costos operativos del sector industrial. Yo colijo de ahí de que hay algunas cosas que deben revisarse y que quizás no están tan claras. Y también tú hablas de que tiene que haber una solución porque afecta y el país no resiste un aumento de precios en estos momentos. Pero, ¿cómo hacer eso con todos esos factores que estamos hablando? Que están incidiendo en que aumenten de precios los productos. Bueno, lo primero, Jacqueline, es que normalmente esos commodities, maíz, soya y trigo, proceden de Estados Unidos. Y la gente tiene que saber que los fletes de Estados Unidos están al mismo precio que hace un año. Los de China, ¿qué han aumentado? Los de China son los únicos que se han incrementado y afectan más al sector importador. Por ejemplo, que pagamos fletes de 2.500, 3.000 dólares, y ahora estamos pagando hasta 10.000 dólares por concepto de fletes. Pero esos son para los productos terminados, importados desde China. Ahora, el precio de los commodities, por eso hice la acotación, van tres veces que se incrementan los precios. Aquí, en la República Dominicana, por el incremento de los commodities. Y todos sabemos que los productores, e inclusive nosotros los importadores, cuando se incrementa el precio en el mercado internacional, uno para por si acaso, hasta le ponen hasta un 5% más, para uno protegerse. Entonces, si van tres veces que se incrementan los precios en el mercado local, por el tema de los commodities, esto significa que ya todos estos sectores, ya tienen los precios reflejados al precio, inclusive que tiene el maíz, la soya y el trigo al día de hoy. Entonces, por eso reafirmo, hay que chequear los costos de los precios, porque el pueblo no soporta ni un peso más en ningún artículo de consumo. Eso se está reflejando, Iván, en una disminución de la capacidad de compra y del consumo, no de las ventas. Es correcto. Es por esto que nosotros, cuando salió la campaña en auxilio de los productores de pollo para que no se incrementaran más los precios, porque iba a llegar a 100 pesos el pollo, nosotros apoyamos esa iniciativa porque Estados Unidos protege mucho también a sus productores. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Ahora, lo que nosotros hicimos la observación, que estábamos en la disposición de vender inclusive al mismo precio los pollos a 50 pesos. ¿Por qué? Porque si el pollo estaba a 85 pesos, una gente compraba 10 libras de pollo, 850 pesos. Y si nosotros se lo podemos servir a los mismos 50 pesos, ya se están economizando 350 pesos, que esos 350 pesos nos van a comprar otros artículos a nosotros por esos mismos 350 pesos. Entonces, de esta forma, Inéspre podría tener no solamente 100, 200, 300 puestos de ventas móviles como tiene ahora, sino más de 60 mil puestos móviles en el país. Y nosotros le garantizamos que el comercio está en la disposición de sacrificarse para que se reciba el pollo también a 50 pesos. Y ganarle nosotros un peso a cada libra. Y de esta forma, todos los dominicanos y dominicanas van a tener el pollo a 50 pesos en todos los hogares y no solamente en barrios específicos. Iván, entonces, por lo que tú manifiestas, pareciera ser que hay un componente local importante y como que un deseo, o es que los empresarios se sienten que hay mucha inestabilidad y se están protegiendo, o es que algunos empresarios del área industrial están queriendo ganar más de lo que deben ganar en estos momentos, quizá para emparejar las pérdidas que tuvieron en el año pasado. Pareciera que hay una combinación de cosas. Entonces, ¿cuál es la acción que se debe emprender? Además de que investigar los costos de las empresas, pero ¿qué debe hacer el gobierno para frenar eso? Si es que se puede hacer algo contundente. Mire, es preciso informar que el sector industrial, todos los productos que están procesando, que están fabricando, lo están vendiendo. Al contrario, cuando nosotros los empresarios comerciales les pedimos, por ejemplo, 200 latas de aceite, nos mandan 100, nos mandan 150. Es decir, que su capacidad de producción está siendo totalmente vendida en el mercado local. A principios de la pandemia, en los meses de marzo y abril, ahí hubo un freno real en la producción, pero eso ha sido compensado fuertemente porque a las personas estar confinadas en sus hogares se ha incrementado el consumo de alimentos en los hogares, inclusive hasta el consumo de bebidas alcohólicas dentro del hogar. También se ha incrementado porque la población está cautiva en sus hogares. Entonces, la producción la están vendiendo completamente. Es decir, que ya aquí no se puede haber excusa de que están perdiendo dinero porque están produciendo menos. Eso no es verdad. Entonces, es por esto que necesariamente el único organismo del Estado que puede intervenir, en este caso, es el Ministerio de Industria y Comercio para garantizar que los precios no se le continúen incrementando a la población en la República Dominicana. Sí, porque, por ejemplo, ahora, como tú señalaste, el tipo de cambio ha disminuido. Entonces, aumentaron cuando subió el tipo de cambio. Entonces, ahora, ¿por qué no se disminuye al bajar el tipo de cambio? Bueno, eso parece como con los transportistas. Cuando subía el combustible, ellos aumentaban el pasaje. Pero cuando bajaba el precio del combustible, no bajaban el pasaje. Es por eso la tendencia que hay en la República Dominicana que todo lo que sube, aquí la ley de la gravedad no se cumple. La ley de la gravedad no se cumple. No puede negar que ingeniería. Y pasando a otros temas del sector, aquí se está hablando de una reforma fiscal este año, necesaria por lo demás. Y hay una figura odiosa que castiga a las empresas, que es el adelanto. Dice, usted tiene que este año pagar por lo que ganó el año que viene. Usted no sabe si este año va a ganar igual o va a perder. Por ejemplo, yo como empleado, yo tengo un dinero en la renta. Porque asumieron en un año que yo iba a ganar tanto y yo terminé mi trabajo a mitad del año. Entonces, yo sé que eso perjudica al empresario, al pequeño y al mediano empresario en adelante. Es correcto. Incluso ya nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, empezamos a reunirnos con técnicos de alta capacidad para nosotros preparar nuestro propio proyecto de reforma fiscal en la República Dominicana. Porque no podemos dejar todo, o al gobierno, o a un grupo que se creen que son los dueños del país. Entonces, esa reforma fiscal debe de iniciarse con la eliminación de los más de 269 mil millones de pesos que reciben sectores productivos del país para que no suban los precios. Entonces, ese subsidio que se le da a los combustibles es precisamente para que no suban los precios de los productos de la canasta básica en la República Dominicana, ni de los productos industrializados. Entonces, ¿cuántos años se tienen tomando más de 200 mil millones de pesos en subsidios? Entonces, el comercio nunca ha solicitado un peso para nada, para ningún subsidio. Entonces, aquí la regla debe de ser igual para todos los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces, en esta reforma fiscal, nosotros vamos a plantear incluso una disminución en la tasa del ITEVIS, inicialmente que se baje de un 18 a un 15. una disminución en el pago del impuesto sobre la renta para que de un 27 se pueda pagar un 20, porque entendemos que si se expande la base, como está ocurriendo en estos momentos, así también deben de reducirse los impuestos en la República Dominicana. Es lo mismo que el ITEVIS, que al final de cuentas, deberemos determinar un 10% pero que sea generalizado para todos los productos para que de esta forma la ciudadanía pueda percibir una reducción real en los impuestos directos que se pagan en la República Dominicana. En torno al anticipo, mire, ahora mismo el tema más difícil que hay es para los suplidores del Estado que nos rebaja en un 5% del monto bruto de lo que uno factura. Es decir, si usted facturó un millón de pesos, automáticamente el Estado se queda con 50 mil pesos sin saber si usted se va a ganar un peso sí o no. Imagínese el 2020, que fue un año terrible para la economía en la República Dominicana y el mundo y que todos avanzamos ese 5% de todas las compras ordinarias y extraordinarias que realizó el Estado Dominicano y iremos a ganar dinero al final de la jornada. Entonces, es por esto que estos anticipos son muy odiosos y entendemos que este 5% debe de ser incluso eliminado en esta reforma fiscal. Lo mismo pasa también con el famoso 1.5% sobre las ventas brutas donde de acuerdo a los números se percibe que usted está ganando un 20% bruto en esa comercialización y hay productos que nosotros vendemos con un 5, con un 6 y con un 10%. Entonces, cada vez que se habla de ese 1.5 para los sectores que vendemos productos de consumo masivo es un tema que lesiona completamente los intereses por ejemplo de los mayoristas de provisiones y de los distribuidores. ¿Por qué? Porque si usted se gana un 6 o un 7% en una operación comercial y paga el 1.5% de los ingresos brutos usted prácticamente está perdiendo dinero en esas operaciones. Hay un tema que es importante para nosotros que está sucediendo en estos momentos. profesor en la Dirección General de Impuestos Internos el Departamento Legal está mandando de nuevo las multas por las impresoras fiscales cuando nosotros con el anterior director de la DGI Ingeniero Majín Díaz se realizó un acuerdo donde incluso se le eliminaron las multas por concepto de las impresoras fiscales a todos los miembros aglutinados en la Federación Dominicana de Comerciantes. Ahora el Departamento Legal todos los recursos de reconsideración que nosotros habíamos colocado por las multas por impresoras fiscales están fallando de nuevo todos esos casos ¿cuántos casos? 800.000 casos y están mandándole multas nuevamente a los comerciantes cuando el tema de las impresoras fiscales es un tema del pasado aquí en la República Dominicana aquí lo que se tiene que hablar es de la factura electrónica que es lo que nosotros hablamos desde el año 2014 que era lo que tenía que implementarse en el país y no beneficiar un grupito de empresas que se iban a ganar más de 100.000 millones de pesos abusando con la instalación de impresoras fiscales que no se usan en ninguna parte del mundo y por qué esta nueva administración quiere forzar a los más chiquitos a que inviertan 100.000 y 200.000 pesos en soluciones fiscales pensamos que eso era cosa del pasado en noviembre comenzaron con lo mismo inclusive en Puerto Plata una provincia que con el turismo prácticamente con un 10% comenzara a multar a los empresarios comerciales no es procedente muchos incluso han pensado que están colocando multas para que la gente no se pueda acoger a la nitida fiscal porque si usted tiene una multa no puede ser seleccionado ni aplicar para la nitida fiscal entendemos que basta ya y que se respeten los acuerdos que se han arribado y que imagínense las impresoras fiscales nos contaron a nosotros huelgas en provincias en regiones y también en el país entero que por primera vez en la historia Baní que es un pueblo tranquilo pacífico cerró tres veces en tres meses y sin embargo la semana la semana pasada y esta semana es llegándole multas a los comerciantes en Baní señor director por favor chequee lo que está haciendo su departamento legal que entendemos que esa no es ni la visión del honorable presidente de la república ni tampoco su visión Iván hay un tema que lo tocábamos al inicio del programa el tema del empleo de lo que se perdió con la pandemia de lo que aún todavía no se ha recuperado me decía un amigo colaborador del programa que la informalidad ha aumentado un 56% no vimos la nota bien pero todavía hay mucho desempleo en el sector que tú tienes conocimiento que sabe que son miles de los negocios que están afiliados a la federación dominicana de comerciantes cómo cómo está el tema del empleo si se ha mantenido si ha habido reintegración total si han habido reducciones cuál es la dinámica que se ha que se ha vivido bueno la realidad es que el sector comercio ha sido el único sector que no ha producido despidos masivos de empleados aquí en el país hemos sido un sector que hemos continuado prácticamente con la totalidad de nuestros colaboradores ahora dentro de la federación hay un sector que son pymes que son por ejemplo las las pequeñas tiendas de gift shop por ejemplo en Puerto Plata y en la zona y en todas las zonas turísticas gente que rentan botes que tienen microempresas con entre 2 y 10 empleados entonces todavía hay más de 18 mil pequeñas empresas de esas que no han podido arrancar hay muchos restaurantes pequeños y medianos que son miembros también de la federación dominicana de comerciantes que en los pueblos turísticos no han logrado despegar entonces hablar de que aquí ya prácticamente no hay desempleados de manera oficial eso no es verdad por eso nosotros estamos de acuerdo con el dato que ofrece Ernesto Selman de que hay más de 300 mil personas que ya desaparecieron de las nóminas de muchas empresas además de las personas que están en fase 1 todavía y nosotros le hemos solicitado al honorable presidente de la república que hay que buscar una solución para lo que estábamos lo que estábamos en fase 2 porque esos 5 mil pesos mensuales que se le entregaban a los empleados directamente era un alivio para las nóminas de las empresas que estábamos acogidas a fase 2 y hay muchos empresarios que están ya inclusive dentro del sector comercio analizando buscando la forma de si usted tenía 50 empleados y estaba pagando por ejemplo 850 mil pesos de nómina entonces son 250 mil pesos mensuales que el comercio solamente estaba aportando 600 mil pesos a la nómina entonces esos 250 mil pesos nos afectan directamente y como las ventas no han logrado retornar a los niveles que estaban en el año 2019 hay muchas empresas que están analizando ya ver cómo reducen esos 50 empleados a 45 o a 42 para poder compensar esos 250 mil pesos que estaban entrando de una manera directa a nuestros empleados nosotros queremos seguir contribuyendo a lo que es la reactivación de la economía en la República Dominicana somos el sector más activo del país ahora necesitamos el apoyo directo del gobierno así como también nos lo están haciendo en el Banco de Reserva cuando por primera vez nosotros podemos decir que las MIPIMES están recibiendo préstamos directos a tasa de un 8% y hasta 6 meses de gracia porque tenemos una línea abierta a nombre de la Federación Dominicana de Comerciantes con un código especial para que los empresarios de todos los puntos del país tomen los préstamos al 8% y eso se está cumpliendo y eso se está cumpliendo y le damos las gracias al administrador general del Banco de Reservas que ha puesto todo su empeño y a todo su equipo de MIPIMES para que se beneficien cientos para no decir miles de empresarios comerciales con estos préstamos al 8% porque nosotros reiteramos aquí se habla de MIPIMES pero hasta que todas las instituciones del Estado no utilicen la clasificación de la ley 187-17 los números que ofrezcan no son números reales ¿por qué? porque la superintendencia de banco tiene el REA el Banco Central tiene otra clasificación el Consejo Nacional de la Seguridad Social otra clasificación y la clasificación más aberrante es la del Ministerio de Trabajo donde todo aquel que tenga más de 4 millones de pesos en inventario en equipos en mercancía y edificación ya es rico aquí en este país entonces nosotros sometimos al anterior equipo que estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo y lo sometimos al Tribunal Constitucional porque ellos tienen que aplicar obligatoriamente la Ley 187 guión 17 para la clasificación de las empresas que es en función de los empleados exactamente en dos partes por la cantidad de empleados y también por la cantidad de los ingresos anuales que perciben las empresas perfectamente Iván te agradecemos muchísimo como siempre tú eres muy gentil aceptando nuestras invitaciones y siempre nos dan muchísimas informaciones que son de altísimo interés como es el caso de los equipos fiscales y el tema de los precios que preocupa a todo el mundo ese es el tema número uno que tenemos ahora mismo porque realmente la gente está irritada cuando va a las empresas comerciales a nuestros negocios y observan que se incrementan los precios pero ya la gente tiene que cambiar la percepción de que no somos nosotros los que auspiciamos los incrementos de precios si no son nuestros suplidores y a esto hay que ponerle un paro definitivo y que se eliminen todos los privilegios a estos mismos sectores que son los culpables de que se le incrementen los precios de los artículos de la canasta familiar en la República Dominicana muy bien Iván muchísimas gracias nos vamos a una breve pausa comercial y ya tremendo mensaje duro mensaje muy duro ha 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 hmm